Buenas tardes, ¿qué es su opinión de esta primera victoria en el nuevo torneo? Buenos días a todos, muy buenas tardes. Un partido sufrido, un partido aguerrido, el cual fuimos rápido en ventaja, con un 2-0 en el primer tiempo, y eso nos ayudó para mantener todo el partido. ¿Qué sería hablado en el interior después de las dos derrotas que había sufrido? Yo creo que hemos sufrido dos derrotas, pero este es un equipo tan unido, y un camerino tan cálido, que los asumimos bien. Las derrotas las asumimos para corregirnos, para ver los puntos, las cositas puntuales que nos hacían falta, y creo que el Proje más bien planteó un partido excelente, y así se vio reflejado en la cancha. Bueno, la suerte no tuvo, en lo personal quizás un gol, pero también tuviste otras opciones para poder anotar ahora. Sí, claro, este es mi tercer partido aquí en el país, y la verdad que no he estado fino, no he estado fino, pero todos los días mi mentalidad está en hacer gol, en hacer gol, en ayudar al equipo, y de que el equipo me ayude a mí. Y hoy no estoy un poquito fino, pero bueno, ya vendrá el día mejor. Gracias a ustedes, espero también.